Estamos trabajando, la policía está trabajando, tengo un reporte del último en Iztapalapa, ingresaron a un centro comercial, tenemos una persona detenida, le recordamos a la población que el hecho de tomar cosas en los centros comerciales o en las tiendas es una conducta delictiva y desafortunadamente todas estas personas tendrán que enfrentar un proceso penal, así que queremos desalentar este tipo de conductas que van más allá de lo que es la protesta, entendemos y nosotros estaremos dando garantía del derecho a la manifestación, a la libre manifestación, a la libre protesta pacífica, ordenada, pero obviamente donde se realicen este tipo de conductas o de ataques como el que les acabo de reportar, apenas hace unos minutos ahí por la zona de leyes de reforma, pues ya tenemos un detenido y desafortunadamente tendrá que enfrentar esto que es un robo calificado por ser robo en pandilla. Para hacer frente a estos saqueos, doctor, que desde ayer se están presentando, ¿qué está haciendo la ciudad? Está en un monitoreo permanente y está dando tranquilidad, ahorita mandamos un equipo a la zona de GAM también para que se abra una tienda que habían cerrado porque les habían dicho que iba a llegar un grupo armado a atacarlos, pero los reyes magos quieren realizar compras y nosotros estamos dando garantía y en este momento mandamos todo un equipo de seguridad para que se abrieran las puertas, ya fueron abiertas y ya están normalizados. ¿Sigue los 9 mil elementos, doctor, o hay más? Estamos haciendo una sobredisposición, además de los 9 mil elementos y está trabajando a toda su capacidad el centro de monitoreo C4, trabajando 066, estamos atendiendo todas las llamadas. ¿No es tierra de nadie la ciudad? No, la Ciudad de México tiene garantía de seguridad y yo reitero, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos y tenemos admiración por la labor que realiza tanto el ejército como la marina, pero en esta ciudad ni patrullaje de marina ni patrullaje de ejército, ellos están apoyándonos y siempre lo reconoceremos en la zona limítrofe, en los puntos de frontera, pero aquí tenemos nosotros la seguridad permanente y la policía está trabajando todo el tiempo. ¿El presidente de Estapalapa es el único que tiene reportados el día de hoy? Es el último, es el que tengo en este momento, hace unos minutos acaba de ser ese evento. ¿Hay tiendas cerradas? ¿Hay todavía algún tipo de temor por todo lo que se difundió en redes sociales? Tenemos hoy algunos colegios que no abrieron porque les dijeron que iba a haber un golpe de Estado hoy en todo el país, entonces bueno, pues lamentablemente eso ha estado permeando más de 1.500 bots que han impulsado ataques a centros comerciales y esto es lo que está trabajando hoy también la policía cibernética. ¿Dónde será gratuito el transporte para los regionales? La Secretaría de Movilidad emitirá un comunicado en unas horas más a fin de que a partir de la tarde los Reyes Magos estén enterados de cuál será el transporte gratuito, cuáles serán las avenidas que estarán dando este servicio y hasta qué hora será el servicio. ¿Los apoyos al elemento? Totalmente, estamos trabajando con ellos, eso fue un robo, un robo en una gasolinera, llegó a enfrentar a los asaltantes, pero en la huida sufrió estas lesiones que desgraciadamente llevaron un desarrollo no deseado que fue perder la vida. Se desvincula entonces ese robo de las protestas por los gasolineros. Ese nosotros lo tenemos como un robo, un robo directo a la gasolinera y llegó a enfrentar a los asaltantes y fue arrollado. Doctor, se decía que la mayoría de los detenidos son del Estado de México, sus domicilios, ¿nos podrá confirmar esta versión? Estamos haciendo cruce de información, no quisiera yo adelantar esos datos, pero lo que se dice que es un robo, precisamente, y de otras conductas delictivas, entonces son los que están actuando. ¿Son grupos que esperaron este momento para delinquir? Están aprovechándose y las conductas que hemos visto son conductas delictivas, no es conductas... ¿Se tiene que investigarnos en redes sociales? Sí, vamos a investigar precisamente las redes, las cuentas, vamos a estar trabajando. Doctor, ¿cómo va a lo del incremento del transporte? No, no tenemos en este momento, como yo les dije, los trabajos se irán realizando y en este momento no tenemos ningún incremento y reiteramos la garantía de que el metro no subirá. Doctor, ¿su opinión sobre el... ¿Atención, cuidado, protección a los Reyes Magos? Vamos a estar haciendo mucha presencia en todos los centros comerciales, etcétera. ¿Su opinión sobre el... Que le vaya bien a México, que le vaya bien a México, eso es lo que estamos pidiendo, que le vaya bien a mi país, que le vaya bien a mi gente, eso es lo que le pido a los Reyes Magos. Gracias, chicas. Bueno, no tenemos en este momento ninguna solución, la Ciudad de México estará buscando también sus soluciones y pues yo obviamente asistiré a una reunión si está el Presidente de la República, porque si no se va a convertir en una reunión técnica y hemos estado escuchando las explicaciones técnicas, que eso no nos va a llevar a nada. Entonces, yo seguiré pendiente si esta reunión de lunes está el Presidente, si no está el Presidente, pues definitivamente no tendría... no tendría mayor sentido. ¿Le haría usted un llamado al Presidente ya antes todo lo que ha ocurrido? Yo esperaría que estuviera el Presidente y estuvieran todos los gobernadores, porque si se sostiene un formato donde solamente esté una comisión o esté solamente con el Secretario de Hacienda, pues él estuvo ayer despejando dudas en Twitter. Entonces, ¿usted no va si no es el Presidente? Yo voy a esperar, si está el Presidente y es una convocatoria a todos los gobernadores. ¿Le haría usted un llamado al Presidente para que ya reaccione ante estas situaciones? Al Presidente, reiterarle que todos estamos dispuestos a trabajar por México, pero obviamente se requieren hacer planteamientos, encontrar vías de solución. La Ciudad de México va a estar trabajando, yo estaré buscando hacer anuncios pronto de reacciones y apoyos a quienes puedan resentir estas tareas. ¿A usted le afecta el gasolinasol, doctor? ¿A usted le afecta de manera personal? Bueno, obviamente nosotros estamos utilizando en este momento el transporte público, el transporte eléctrico y también estaremos recurriendo a transporte público y muchos de los servidores públicos del gobierno tendrán que estar en esta sintonía.